Profe, profe, estoy muy ansioso. Ayer me dijiste que nos ibas a enseñar a descargar gratis todas estas plantillas de PowerPoint. ¡Ay! ¿Nos enseñas? ¡Tini! Cerebrotes, qué bendición saludarlos. Sí, lo prometido es deuda. Aquí estamos. Póngale mucho cuidado, va a ser muy puntual. Esto es una plantilla editable. Plantillas, gratis, plantillas, gratis. Alguna vez, hace mucho tiempo, yo veía que mis profesores, mis compañeros y alumnos, inclusive, me hacían presentaciones con unas presentaciones que yo decía, ¿de dónde sale? ¿Qué está pasando? Miren toda esta belleza. Y entonces descubrí lo que les vengo hoy a compartir. Que hay plantillas que nos regalan, que son gratis, para educación, para nosotros, y que tienen unas super formas muy agradables. Póngale mucho cuidado. Esta ya es descargada. Vamos a descargar otra para que te des cuenta cómo es. Después, en otro video te enseñaré a editarlas súper bien, pero por lo pronto, cómo descargarlas. Ustedes manejan mejor PowerPoint que yo, entonces no hay problema. Pasos. Venimos a Google y colocamos AL, A-L-L-P-P-T. AL, de todo en inglés, PPT de PowerPoint. ¿Bien? Sin embargo, yo te dejo en la descripción el vínculo para que te lleve directico allá. Segundo paso. Vamos a ir a la página que se llama Free PowerPoint Templates Design. Es decir, templates, que son plantillas, gratis de PowerPoint. Y nos abre esta página, la famosa alppt.com. ¿Sí? ¿Qué están haciendo ellos? Ellos hacen las plantillas y nos las comparten para nosotros editarlas. Ya dentro de la página, nosotros buscamos, aquí vamos a buscar en las más populares, mañana o pasado mañana, les enseño cómo conseguir infografías y editarlas. Es espectacular. Pero nos dice, nuestros PowerPoints más populares. Y nos dice que esto es para una medida de pantalla estirada. Es decir, que estos salen, como este que tenemos aquí, full frame. Bien, cuando yo lo presento, miren esa belleza. ¿Bien? Ya está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de la página, venimos a buscar cuál nos llama la atención. Pero aquí es donde está la magia. Estas son solo unas de las poquitas que me muestran. Porque aquí, cuando yo le digo ver más presentaciones, ver más plantillas, entonces él me hace la muestra de más y empieza a sacar un listado de páginas diciéndote, hey, mira todas las que tenemos. Es decir, que tú puedes buscar la que quieras. ¿Cierto? Si vamos a presentar ahoritica temas de salud, lo que debes buscar es una plantilla de temas de salud. Si vamos a presentar de comida o de petróleos o de lo que quieras, aquí están todas. ¿Dónde está la magia? Ubica que diga free, que significa gratis. Ustedes lo saben mejor que yo. Y aquí viene el número de slides, de diapositivas. Esta tiene 48. La pico, esta me llamó la atención, y cuando yo doy clic sobre ella, me abre, a veces me abre una publicidad, simplemente debo esperar que pase la publicidad y ya está. Y me dice, ay, mire, plantilla médica incluye 48 diapositivas. Esta es la plantilla y aquí abajito me muestra las diapositivas una a una. La vamos a descargar para que la veas. Entonces, me dice, mire, aquí de la diapositiva 1 a la 12, mire todas las diapositivas que tiene. Esta es la portada. Esta es de la 13 a la 24, mire todas las que tiene. Y esta es de la 25 a la 36 y hasta la 48. Tú las revisas todas, ¿sí? No hay ningún problema. Profe, profe, ¿es decir que debo utilizar las 48? No, Timmy, no, señor. Tú la vas a descargar. Tú la vas a descargar como yo tengo esta, ya las vamos a mostrar. Pero aquí en PowerPoint tú buscas cuál quieres usar y las otras simplemente le das clic derecho o clic invertido y eliminar diapositiva. De esa forma ya las que eran 48 pues son menos. Pero vamos a descargarla para que lo mires. Antes de descargarlo, y como somos en cerebrotes supremamente puntuales, queremos decirle que estas son las características de esta plantilla. Y hay algo muy importante. Ahí me dice que es totalmente editable, que es totalmente vectorial y editable, que es editable las tablas con Excel, ¿cierto? Que tiene un ratio de 16.9, es decir, que es para pantalla completa, como les mostré ahorita. Y dicen que todos los fondos están incluidos, ¿cierto? Pero miren esta frase tan bonita. Nuestras plantillas pueden ser usadas para clases escolares, para propuestas de negocios y para propuestas comerciales o propósitos comerciales. Bien, todas las imágenes y las formas de estas plantillas pertenecen a ellos. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Diciendo, esto no es mío, esto es de al PPT y ya su redistribución si está prohibida. ¿Qué es redistribución? Que de pronto usted las vaya a vender o algo. No, no está bien. Que está bien que usted las use. Clic derecho, traducir a español para no equivocarme de pronto. Nuestras plantillas se pueden utilizar para clases escolares, fines comerciales, pero todas las imágenes y gráficos de esta plantilla son producidos por al PPT. Queda totalmente prohibida la redistribución de plantillas o de gráficos extraídos. Es decir, yo no la puedo publicar para que ustedes la descarguen. No, deben venir a la página de ellos porque es lo que hacen. Bien, volvemos y lo dejamos normal en su idioma original. La vamos a descargar. En donde la descargo, acá, después de que me muestra todas las plantillas, viene una publicidad y me dice, clic acá para bajar este template. Clic y miren lo mejor de todo. Solo doy clic y en menos de 30 segundos ya está aquí, miren. Vamos a ver si es cierto. Ay, qué emoción y qué fácil, qué emoción y qué fácil. Sí, 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 es muy fácil. Mira, ya la tengo acá. Qué bendición, miren esto. Habilitar edición y ya está, ¿cierto? Presentación en PPT gratis. Aquí, subtítulo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, como se dan cuenta, viene en inglés. Es pasar un ojo por encima, revisar cuáles son las diapositivas de aquí que podemos utilizar, que queremos utilizar y con ellas hacer nuestra presentación, ¿cierto? Estilos de vida hombre y mujer, entonces acá, estilos de vida. Hombre, mujer, comemos más, comemos menos, hacemos más ejercicio, etcétera. Gráficos, gráficos, infográficos, guau. Cuando hacemos la presentación, en nuestras clases, sea Team, sea Google, sea la que sea, la vamos a presentar sin ningún problema. Y te voy a enseñar cómo presentarla, más adelante, en otro video, cómo presentarlas con animaciones y con todo y que puedas ver los estudiantes al tiempo. Por lo pronto, te quería decir que acá te la dejo. Mira, aquí está, ¿cierto? Ya tengo esta y ya tengo esta, que es otra que ya había descargado, que me encantó, que es de la luna. Y con eso, tenemos entonces dos. Vamos a hacer un banco de presentaciones para poder tener esa flexibilidad. ¿Bien? Aquí en Cerebrote estamos muy motivados, muy, muy motivados porque la educación sea nuestro medio, sea nuestro camino, sea nuestra fuente de vida. Y para eso necesitamos muy buenas presentaciones. Entonces, sorprende a los chicos con un jueguito para darles en el blanco. ¿Bien? Yo soy Luis Fernando Botero. Y yo soy Tim y gracias, profe. Y gracias a ustedes, nosotros tenemos la oportunidad de compartirles todo este contenido. Suscríbete. Se viene cómo trabajar PowerPoint y cómo hacer gran cantidad de cosas aquí desde Cerebrote. Muchas gracias. Hasta pronto.